En consonancia con esta información, ahondamos un poco en cómo sigue la agenda para despedir a la soberana de la Reina Isabel II y esta vez el lunes 19 de septiembre, cuando ya se vaya a realizar el último adiós, el aeropuerto londinense Heathrow, es decir, uno de los aeródromos más concurridos con mayor afluencia, tendrá un descanso de 15 minutos antes y 15 minutos después de lo que es la ceremonia. Además de tomar en cuenta los dos minutos de silencio obligatorio que guardará el Reino Unido durante el funeral del estado de Isabel II. Ningún avión recibirá permiso para despegar ni aterrizar en dicho aeropuerto, es decir, estamos hablando de unos 20 kilómetros al oeste de Londres, desde 15 minutos a cuando comience la ceremonia religiosa y luego le corresponderá, después allí en Abadía de Westminster, programar los dos minutos de silencio y los 15 minutos posteriores. Allí reanudará sus actividades el aeropuerto de Heathrow.